y pues ahora amigos les voy a comentar o les voy a dar mis experiencias acerca del trasplante de cuerpo y la verdad yo pasé por esa cirugía y la verdad créeme amigos que es algo muy 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 triste y cuando nos centramos nosotros pues nos lloramos nos ponemos a ayudar bueno eso es lo que me pasó a mí la verdad cuando me dijeron que me iban a realizar este esta cirugía pues la verdad aparte de que uno no cuenta con esa cantidad que tiene que pagar por la por la cirugía y por el trasplante pues a uno o sea nadie va a querer que le hagan una cirugía en los ojitos o más que todo que sea un trasplante de colon la verdad amigos yo la verdad todas las noches lloraban y me preguntaban porque porque eso a mí pues la verdad amigos llegué a una conclusión que la verdad las cosas pasan en la vida y no porque porque a mí sino que simplemente pasan y debemos aceptar y pues y pues y pues bien pues nada amigos estar relajados y bueno a mí me realizaron mi cirugía en mi cirugía o este trasplante de córnea el año pasado me lo realizaron aquí en la ciudad de guatemala aquí en la zona la zona 2 y pues la verdad así en una clínica privada en la por la verdad la cirugía si está muy fuerte el precio está si está buscar y pues la verdad yo fui a una clínica más que todo si se paga la cirugía se paga la córnea por no pero no es tan alta el precio de la córnea y pues la verdad hay una ventaja y desventaja de 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 pedir una córnea en un pues una clínica no privada sería pues me contaron a mí o los médicos me dijeron que la córnea me podría venir a quizás a cinco meses seis meses o hasta podría pasarse años diez años cinco años 15 y en fin pues la verdad yo creo que aquí lo que importa es la actitud de uno siempre estar por pedir mucho más que todo adiós pues quienes de una córnea o un trasplante con esa ayuda con esta cirugía y pues bueno amigos para no ser larga esta historia les voy a comentar mi experiencia acerca de esta cirugía y pues bueno yo fui a la clínica a que me revisaron los ojitos obvio yo ya sabía que me estaba un trasplante de córnea pero esa clínica que pues éste tenían que hacerme los exámenes tenían que ver qué es lo que tenía pues obvio me volvieron a decir que yo no estaba un trasplante de córnea que si yo no me realizara está atrás este trasplante de córnea la verdad si podía perder la vista la verdad este nadie quiere quedarse así amigos cuando hay una solución entonces yo opté por esta solución amigos en hacerme el trasplante de córnea pues nada fui a la clínica y me dijeron que tenía que pagar en el banco de córnea el precio de la córnea dejar cancelado y que pues bueno amigos me iban a llamar en cualquier momento ya sea en seis meses un año en cinco años diez años pues sólo uno tiene que estar preparado en el momento que te llamaban de esa clínica para tú para tu córnea dos mil años más tarde entonces amigos a mí me llamaron gracias a dios a mí me llamaron al año de haber pagado o haber dejado este dinero en el banco de córnea me llamaron al año y pues me dijeron no fue un día inesperado la verdad yo no puedo decir que no estaba preparada porque cuando uno deja cancelado esta córnea pues tiene que estar preparada en cualquier momento que le llame recuerdo sería yo trabajaba y creo que fue una mañana temprano me llamaron y me dijeron que ya tenía disponible mi córnea pues nada amigos salir y pues me dijeron el médico me dijo que tenía que ser realizarme unos exámenes de sangre y más que todo exámenes el otro día pues llevé estos exámenes estos estos resultados y pues vieron y todo pues yo obvio fui preparada me revisaron estos resultados y pues bien ya mi córnea ya estaba el médico me dijo antes el último alimento que tenía que consumir era la siete de la noche ya al ocho de la noche nueve de la noche pues ya no tenía que consumir un alimento y ya hay como al siguiente día pues también uno tiene que ir en ayunas y me dijeron que no tenía que comer nada ni tomar tomar nada de agua yo recuerdo que ese día me dijeron que mi cirugía estaba para las nueve de la mañana pero la verdad pasaba un no sé creo que la doctora estaba ocupada y la verdad me realizaron mi cirugía a las 11 de la mañana entré a cirugías a las 11 de la mañana y salí como a las 12 de la tarde de la cirugía les voy a comentar que si sentí dolor durante esta cirugía pues la verdad amigos la verdad no se tiene un dolor para nada sólo debemos estar tranquilos relajados cero de nervios yo sé que yo sé que tal vez voy a mentir que nadie va a sentir nervios cuando sabe que le van a hacer una cirugía más que todo en los ojos la verdad si yo estaba un poquito nerviosa pero estuve tranquila relajada y pues la verdad obvio si tenía hambre a las 11 de la mañana a ver mi familia comer alimentos frente de mí y todo yo tenía hambre pero en todo esfuerzo vale la pena para esta cirugía la verdad si teniendo un poquito de nervios pero debemos estar tranquilos relajados ahora se van a preguntar a ustedes cómo entran unas cirugías pues te ponen la bata te empiezan a como a prepararte para la cirugía y si amigos también colocan anestesia en el cuerpo a mí me colocaron estas cirugías y amigos a mí me colocaron suero me colocaron anestesia y la verdad de si colocaron anestesia en este ojito porque fue este ojito que me realizaron el trasplante esperaban que llegara el momento de la anestesia y pues nada amigos está despierto o en cualquier momento uno se puede se puede o queda dormida entonces este yo recuerdo en que esta cirugía y me empezaron a pues la verdad amigos uno cuando cuando te realizan o cuando nos realizan a ustedes esta cirugía pues la verdad eso no tiene que estar tranquilos no se imaginen cosas seguían hace no ser la cirugía pues obvio nos sacan el ojito por un momento para para hacer nuestra cirugía entonces uno tiene que estar tranquilo no tiene que pensar me van a sacar el ojito o no van a sacar el ojo y qué tal si se me cae y uno se puede hacer cosas en la mente y debemos saber amigos que la mente es tan fuerte la mente nos puede llevar a lugares muy lejos entonces sólo está tranquilo a mí me me pusieron en la camilla me empezaron a tapar unos ojitos obvio que te cubren todo sólo te dejan el ojito que te van a trabajar y pues ya empieza el médico a trabajar y pues uno no siente nada y obvio yo no miraba nada porque en estos ojitos no ya no miraba nada ya entonces este me empezaron a trabajar y la verdad y no sentí unos dolores yo sé que yo eso es lo que quería yo en contra de mi entonces se sentía dolor pues la verdad amigos yo no sentí ningún dolor la anestesia pues más que todo le ayuda a uno no sentí ningún dolor para nada yo creo que a las dos horas a las dos horas de la cirugía creo yo lo único el único dolor que yo sentí fue aquí en la nuca es el único dolor que sentí porque porque estaba en mucho tiempo así boca arriba entonces eso es lo único que yo sentí que me dolía pero el ojito para nada y ya el momento cuando cuando el doctor ya estaba casi por a punto de terminar en esta cirugía pues la verdad sólo miraba cositas que cositas que se movían o coman a mano al doctor ni y todo eso sentía que metían con cositas como líquido me echaban al ojito y sacaban y limpiaban y es lo único que yo miraba a través de este ojito la verdad no sentí ningún dolor yo sé que es lo que muchos quieren saber la verdad no se tiene un dolor y ahora cuando terminó esta cirugía pues me llamó llamaron a mis padres les dijeron cuál eran los cuidados esta cirugía así es muy fuerte amigos los cuidados de esta cirugía es es este no ver televisión por los primeros tres días eso es lo que dicen los médicos también pues ya no hacer oficio ya no hacer este limpieza en casa más que todo estar estar en casa quieta no hacer nada no exponernos al sol no exponernos en lugares donde haya mucho polvo y pues no pues no levantar cosas pesadas al menos que sean tres libras nada más o cuatro porque cinco libras y ya no permiten porque es algo muy pesado para uno a veces muchos dirán que si solo es el ojito pues la verdad yo creo que cuando uno levanta algo pesado pues todo el cuerpo lo siente entonces nos 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 dicen que no levantemos cosas pesadas y pues bueno amigos yo la verdad me cuidé bastante y también no sentí ningún dolor durante la cirugía la verdad después de la cirugía pues si se sienten unas molestias unas pequeñas molestias que se siente en el ojito como que hay una basurita en el ojito es lo único que se siente al echarnos las botas o los medicamentos que dicen los médicos pues la verdad con el tiempo poco a poco nos empezamos a recuperar otros van a preguntar el ojito queda con un colorcito color gris y entonces por qué porque tenemos algo reciente en el ojito ese trasplante que nos pone en el ojito y entonces se queda como color grisito y con el paso de tiempo volvemos a recuperar el color de nuestros ojos y bueno amigos la verdad yo si me cuidé bastante porque esta cirugía si proceso si duele con el paso de tiempo si uno en su vida pues está acostumbrado a correr, a ir al gimnasio, a brincar y todo y pasar todo el tiempo con su teléfono los primeros cuidados que uno debe hacer pues no debe estar frente a un teléfono por unos días, entonces este, solo debemos cuidarnos y bueno amigos eso es todo de la cirugía no sentimos ni un olor para nada y pues bueno amigos el trasplante de córnea pues este trasplante pues la córnea que nosotros necesitamos pues es algo, es una córnea que necesitamos de otra persona que haya fallecido no les había dicho anteriormente pero en si de eso se trata la córnea que nos donan o obtenemos otra córnea de otra persona que falleció y pues bueno amigos por ejemplo en la cirugía anterior que les dije crosslink pues la verdad eso no lleva puntos para nada es una cirugía solo así como, como se le realizan a uno como el láser en el ojito entonces es algo muy leve, muy suave y entonces este, este trasplante o esta cirugía de trasplante de córnea si amigos la verdad si, si te dejan puntos en los ojos a mi me dejaron 17 puntos en este ojito alrededor de la córnea entonces poco a poco con el tiempo te empiezan a quitar un punto o dos ya sea que si se te revienta uno o que se te, se te afloja uno pues solamente amigos y pues a mi ahorita o pues yo solo tengo 10 puntos en este ojito lo van quitando poco a poco porque se afloja uno o a veces uno se revienta entonces mientras tanto amigos no, no te quitan el punto y pues bueno amigos esta vez se preguntarán si es doloroso cuando quiten los puntos pues la verdad no, no, no duele porque también te colocan anestesia y eso es todo amigos y cualquier cosa si ustedes han pasado por esta cirugía pues solo cualquier cosa o una, algún dolor que sientan los ojitos pues deben pues ir con su médico eso es todo amigos y muchísimas gracias por llegar al final de este video ¡Gracias!